Tengo que hacerme lo de las monedas, me gustaría hacerme lo de las monedas, venga va, continuar turno 8 A ver, ¿te voy a coger las monedas otra vez? Sí, te voy a coger las monedas otra vez, pues venga, cógelas Y el collar, te quiero papá Hola, buenas noches, ¿qué tal? Venimos aquí de nuevo a pasar un poquito de miedo A ver, Arden Day, pase a escena Arden, vamos a ver qué hacemos contigo amigo Ya para empezar te estoy viendo un arañazo sospechoso ahí en el pecho, ¿eh? Eso para empezar Y en este otro tiene un moratón Vale, aquí tiene... ¡Ah, Derwigo! Bien A ver, Arden Day, tiene 28 años, el mangioma en el hombro derecho, la aceleración leve en el izquierdo Y una contusión en la mierda, en la pierna izquierda, así ¡No hay nadie! No llames, que no te voy a abrir ¡Imbécil! ¡Imbécil! Joder, ¿se enciende esto ya por aquí? Vale, ¿y dónde está? Vale, la té cortada como con una coma Vamos a ponerla Que sería... esta de aquí Ala, me sirve De momento no parece sospechoso este señor, ¿eh? De momento, luego veremos Los tubitos, los tubitos Vale No toquen los cojones, ¿eh? No me toquen los huevos Vale, vamos a coser a este señor Ahí la llevas Eh, más Ah, lo de la bolsita Que eso... Hija de puta ¡Qué susto, eh! ¿Ya? ¿Te callas? Gracias Déjame currar Por favor, te lo pido Te ha dado el base ¿Y esa puerta qué coño hace cerrar? ¿Dónde está? Ah Sería la té doble con dos puntitos T con dos puntitos Que sería esta de aquí Ahí mismo Vale, la máquina ya ha terminado Vamos, señor ¡Siguiente! Y siguiente candidato Es Blondensmal ¡Fase a escena, señora! ¡Hala! Vámonos con la señora Urticaria por ahí Aquí tiene un lunar Aquí tiene más urticaria Más... Algo tiene que tener en la cara Vale, está Entrada dos Keratolis ¡Ay, no! Primero el nombre, claro ¡Joder! ¿Qué coño pasa, tío? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando, tío? No sé lo que ha sonado Pero no me ha hecho ni puta gracia La verdad La señora no parece que sea Muy sospechosa tampoco, eh Por lo menos de momento There we go There we go Ahora lo de los ojos ¡Hostias! Me tengo que hacer lo de la madre No mires Ve con la abuela Sí, sí No mires Menudo trauma tiene ¿Y si me voy para acá? ¿Me puedo ir? No Tengo que... Tengo que examinarla Sí, sí Lo que tú digas No sé por qué le echan la culpa a Rebeca O por qué ella misma se echa la culpa No lo llego a entender, la verdad Ahí va ¡Que viene, eh! ¡Que viene! No me asustas A ver Había un logro que era Logro desbloqueado Wall immersed again 10 de 10 inmersión, eh 10 de 10 Y aquí en el ordenador No pasa nada Turbo Logro desbloqueado Bueno Saca esto Vamos a pasearlo Por aquí no aparece ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Imbécil! ¡Hostia, el sonido! ¡Qué movida más rara, tío! ¿Ves? Vale, tenemos el aspa Con puntito Aspa con puntito ¡Sigue ahí! No lo sé No sé si sigue ahí o no Aspa con puntito Ponle ahí mismo No, de momento es pronto Ahí sí que no me lo esperaba, eh Me ha Vamos Me ha puto cagado Le he pegado un rodillazo A la mesa Que me he hecho daño Y todo Me he hecho hasta daño A ver, señora Vaya tela Hostias A ver ¿Cuál es? Hostias, el primero que he hecho Sospechoso, ¿eh? Eso es sospechoso Aunque también ha salido la silueta Con la señora Y eso es sospechoso también No sé Bueno, si se ha salido de la esta Tira para adentro, hombre Vale, y último sería Wilbel Henry Pase por aquí Joder, qué susto, tío Madre mía Asustaco, chaval ¿Qué tienes? Urticaria y urticaria Más urticaria Madre mía ¿Dónde se metió este chaval? Más en los pies Joder Un arañazo Ahora ya está Derwigo Ah, no Lo del hombro derecho son manchas Bueno, está bien Hombro derecho Dos de manchas Brazo derecho Urticaria Pierna izquierda Laceración Y derecha Keratolisis Nadie por ahí, ¿no? Para tocarme los cojones Bueno Sin algún punto No me espero Ver a esta silueta Es ahí Que es donde ha salido Justo ahí Vaya tela, tío Vaya telita Ahí va Que yo iba a poner el archivo este, coño ¡Adiós! Ay, qué mal rollo de señora Hija de puta Andate, andate A la verga Señora Ay, hostias Vale Eso, eso Eso No lo vi la otra vez O sea, me pegó un susto Pero no llegué a ver Que era ella Que se acercaba a la cámara Me cago en sus putos Muertos A ver Que ahora ya no me fío Ah, hijo de puta ¿Qué suena? ¿Este de aquí? Este nunca ha sonado, ¿no? ¿Por qué sigues haciendo esto? Te voy a matar, Rebeca ¿Viene susto? Ha sido muy drástico, ¿no? Que no pillen los teléfonos Mira que te lo tenemos dicho Por curiosidad Como ese nunca lo he escuchado sonar Digo, voy a cogerlo A ver Esta puerta se abre Pero no te... Adiós No te permite entrar ahí dentro Limpiador Vamos a pasear esto Para una de estas que queda Que ha salido ¿Dónde? No, no me empieces Con que he llegado tarde La puerta está abierta ¿Sí? Anda ¿Dónde? ¿Dónde ha salido? ¿Puede salir dentro de un cajón o algo? ¡Ah, mira! Pues sí La L con puntito Hostia No sabía yo eso, ¿eh? Esta, ¿eh? ¿No? Acel Es un... Acel T arriba Espiral derecha L izquierda T arriba Espiral derecha No, tía, no ¡No! ¡Vaya usted a la mierda, señora! Va Que no te voy a dejar entrar Y si vas para allá Te pega el susto de la vida, ¿eh? Y si vengo por aquí, ¿qué pasa? ¿Me pegará un susto también? ¿Sí? Da igual por cuál de los dos No, la ventana no la puedes abrir Lo único que puedes hacer es esto Me va a pinchar ¡Pla, pla, pla, pla! ¿Qué coñazo eres, señora? Si te quedas quieta mientras hablas Luego te da otro susto Va, así Hace así con la voz demoníaca Y te pega un grito Siempre puedes usar la táctica de la avestruz Sí, meter la cabecita abajo tierra ¿Eh? ¿Qué coño? Me estaba pinchando Pero estaba de pie Hola Esto sí que da miedo, ¿eh? Esto sí que da miedo, chaval ¡Al loro! Madre mía, Rebeca Con lo mona que eres Que has hecho con la cabeza, hija ¡Ay, Dios mío! Así, ¿no? Sí ¿Quién llama? ¿Quién ha llamado? ¡Oye! Mira Mira, mira, ¿eh? Vamos a examinar al primer cuerpo Que es el más sospechoso hasta ahora Es el que ha dado golpes Y ha salido de su sitio Y todo A ver, amigo Tienes algo sospechoso por el cuerpo ¡Ajá! Una cruz invertida, ¿eh? Eso antes no estaba Eso antes no estaba Queridísimo amigo Sí, te hace gracia ¿Estás eligiendo bien? Pues fíjate que yo creo que sí, ¿eh? Ese es A veces no tiene por qué, ¿eh? A veces no tiene por qué En la otra partida que eché Por ejemplo Hay una tía que tenía una marca Y... Pero también había uno de los cadáveres Que salía, que entraba Que aparecía, que tal Y resultó ser ese No la de la marca, ¿eh? Cuidado Ah, el final bueno El segundo final bueno Bueno Esto ya no vamos a ver nada raro Pero bueno Final 2 de 5 Solo me han poseído una vez ¡Una vez! Soy el putísimo amo Pero vamos, ya te lo digo yo que sí Venga, va Turno 9 Continuar A ver si me hago el final de las monedas Que se me ha olvidado cogerlas, tío Vale Y esta vez Que no se me olvide Venir y coger esto, coño Que si no, no sale la Rebeca colgante Madre mía De mi vida Ala Abierto A ver Benchu Yuan Pase a cena Benchu Yo conocí a una Benchu Pero a una Benchu No Nunca Escucho ese nombre A ver ¿Qué tienes por ahí? Un arañazo Nada por ahí A ver Un lunar Voy a girarle por si acaso Aunque no debería salir nada Vale Moratón O la aceración O lo que cipote sea La aceración no lo creo Porque la aceración sería corte Pero No sé A ver Gira Ahí tienes urticaria Amigo Y le estoy viendo más urticaria En la cara también ¿Puedo desde aquí? No A ver Pum Vale Herwigos Benchu Yuan Tiene 36 tacos Keratolisis Laceración leve Manchas Un lunar Keratolisis Uy Mierda Keratolisis Y contusión Muy bien Voy a coger Un cacharro De estos Mientras Con tu puta madre Cállate Es su papayito Es su papayito Cállate A ver A ver ¿Quién está dando golpes? A ver Ajá Josh Halborson Sospechoso Número 1 Ahora mismo Ay que miedo Hijo de puta ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde ha salido? ¿Dónde ha salido? No lo veo ¿Eh? Ayuto Ayuto ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cabrones? Ah Está aquí La puñetera mesa La espiral Con puntito Va Muy bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo? Ah Coño T doble Con rabito T doble Con rabito Vamos a coger Otro papel El inchi ¿Cómo me los hago ya? ¿Eh? En el suelo Sí, sí Vamos Pásate ahí Amigos Y para adentro A ver Siguiente Josh Halborson Que va a ser El sospechoso Número 1 Ahora mismo ¿Y quién queda? Erlinda Vaughan Joder Erlinda No Belinda O Melinda Erlinda Nunca he escuchado Ese nombre Pase a cena Señor Qué sospechoso eres ¿Eh? Eh, cómo he visto Ahí el lunar ¿Eh? Cómo he visto El lunar ¿Vale? Ahí tienes De esto Lo que no he visto Es un tic A ninguno De los cuerpos No le he visto Hacer un tic A ninguno Tío Si en algún momento Veis a alguno Que hace algo raro Decídmelo Please Vaya ¿Quién se ríe? ¿Qué es eso? ¿Risa? ¿Lloros? ¿Qué es eso? ¿Están llorando? ¿Se están riendo? Me voy a cagar en todo ¿Eh? Eso es la madera Ya lo dije una vez Y ahora con el calor Se dilata Y cruje Eso es la madera Hombre A ver Josh Halborson 42 años Tiene una contusión Un lunar Urticaria Y urticaria Muy bien Josh O sea Josh No sé por qué Le he llamado Josh Y ahora Le ponemos Esto ¿Qué? ¿Qué? All right ¿Qué cipotes? ¿Qué cipotes? Hagamos como queremos Escuchar una Sigamos currando Aquí no ha pasado Nada Ahí Extrayendo A muerte Vaya Vaya Bueno En fin ¿Y qué lo hacemos? Loco ¿Y qué lo hacemos? Vaya Ah Que bien ¡Ay Su puto Muerto ¿Qué hacía esa señora Andando por ahí? ¿Qué cipotes? ¿Dónde? 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 ¿Dentro de los cajones? La T partida T partida Que está aquí Dame otro de estos Vamos a limpiarle la cara Al señor pesado Venga Está bien All right A la A la verga Lupe Vámonos Berlinda Vaughan Salga Ah Bueno Eh Yo que sé Loco Es que a ver Se buguea ¿Por qué quiere que yo le haga? No me dejas pasar señora Me tengo que abrir la puerta por tus muertos No me deja pasar, tío Es que vaya tela, la voy a pegar Aquí, a muerte La habéis visto, ¿no? La habéis visto Que la vas a pegar ¿Cómo que la voy a pegar? No, a la puerta, ¿no? ¿Has visto que se ha bugueado? Se ha bugueado un poquito fuerte, ¿eh? Es que es normal Si cuando yo juego los juegos los bugueo Es que, a ver Los pasos están, Ramón Uy Señora Que lo he visto, coño No me vaciles Erlinda Vaughan Tiene 80 años Tal 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 Y tal Bien Cierra Cierra Ala All right No sale No, no ha pasado nada No ha pasado Nada ¿Ha pasado algo? No La verdad es que no ¿Qué quieres? ¿Un caramelito de menta? Señora Un caramelito quiere usted Que no tarde mucho en salir Por favor ¿Qué? ¿Había alguien asomado? ¿O qué? ¿Qué? No sale símbolo, eh ¿Qué más? Ah, lo del líquido limpiador ¡Ay! ¡Con putos muertos! ¿Ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Pero quién se ríe? ¿Quién se ríe? A ver ¿Quién se ríe? Mira, eh Mira, vamos Que me cago en la... Otra vez esto Otra vez esto Joder Que viene Que viene Y si me pilla ¿Qué pasará? No sé ¿Cómo corre la señora, eh? Como aprieta, chaval Yo prefiero no saberlo La verdad ¿Por qué? No pasa nada, hombre Tanto miedo Eh, miedo ni hostias Vale, la L con flechita ¡Cállate! La joya está abriendo Vale, sería esta O sea que Vamos a ver las marcas ¡Ay! No he mirado el código No he mirado el código ¡Hijos de puta! El código es 4060 Joder, más fácil imposible Este de aquí Vale, la T Con tilde arriba La T doble abajo T con tilde arriba ¡No! ¡Pero abuela! ¡Cállese señora! ¡Por favor! Que no puedo hacer nada ¡Qué pesa es! ¡Dios mío! No puedo interactuar Cuando está la señora aplasta Ahí la llevas Ya está la marca hecha Vale Vamos a echarle un último vistazo ¡Ay, ay, ay! Joder Te visita muchas veces Lo mismo quiere algo Sí Darme un susto Pero ya es que no cuela Ya la señora que se come un cagado A ver amigo Que tú eres más sospechoso Que además ha salido Antes la silueta Y todo Un poco bugueada Pero ha salido Que lo que importa Joder ¡Ay! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¿Qué haces ahí arriba? Tengo que ir para allí ¿Eh? ¡Hala, sí! Vete a la mierda Un rato ¡Corre! ¡Ah! Mira quién es ¿Ves? Cómo era sospechoso No sale Rebeca Mírame cómo se ríe Pues yo no me río ¿Y si me cojo una de estas? ¿Cambiará algo? No lo queme ¿Por qué? Que no lo queme ¿Por qué? Si es él Es él Si lo quería quemar Quiero hacerme La mayor racha que pueda Lo mismo Cállate, cállate Raymond Cállate hombre No Ahí Bueno Bueno He liquidado A ocho demonios Y solamente me han poseído Una vez Yo creo que Yo creo que bien ¿No? Joder Vamos Yo creo que bien Venga va Turno 10 Madre mía Turno 10 ya ¿Eh? Hola Buenas tardes A ver Lo primero Lo primero Coño Coge las monedas Muchacha Es sensación mía O se me está haciendo El juego Demasiado fácil A ver Primero Herbert Walter Venga usted Pa'ca Herbert Vámonos Bueno Ya estamos Ya estamos Ya estamos Con las luces 23 años Tal Pal Pascual Ala Enviar Dame esto Hostias ¿Dónde? ¿Dónde has salido? ¿Dentro? No 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 ¿Y arriba? Ah Está ahí con tilde A ver si sale Rebeca Colgada Tío ¿Qué es lo que estoy buscando Ahora mismo? Joder Vaya tela ¿Qué pasó? ¡Hombre! ¡Bien! Rebequita Monedita Y monedita Ala Se quema ¿Se quema también? Hola Papá No se quema ¿No? Vale Ahora se trata De Hacer bien la noche Y elegir el cadáver correcto Para que nos den El final secreto Señores Señoras Vale Por aquí no ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde has salido? ¡Ah coño! En miniatura En el cuadro Tío Espiral con puntito Ojo eh Cállate 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 Por favor Pon ahí eso mismo Ala Limpia Limpia Ahí Bien limpito el señor Ala Alright Vámonos Vámonos señor No llames Que no te lo voy a No voy a abrir Estoy de vacaciones Déjame en paz Siguiente Gracia Armstrong Pase señora Vámonos 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 A ver Entrada 2 Gracia Armstrong ¿Qué ha sido ese ruido? Creo que eso no lo he escuchado nunca ¿Eh? Puede dar algo Ala ¿Qué ha sido ese ruido? Hijos de puta Ha sonado muy cerca ¿Eh? Estos cajones Que estaban cerrados Se han abierto Flipas ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? 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 Córceps Tubos Otra vez Tío Otra vez Lo de la madre Qué pesado ¿Qué pasó? Ven, ven Si no me voy a alejar de ti ¿Para qué? Cáete Hombre Silipollas Hijo Puta Algo por aquí No Y para acá No En el váter O no en el váter Por aquí Por aquí Por aquí Vale La H con tilde H con tilde H con tilde Veréis, veréis Le he visto los peláncanos No sospecho de ninguno de los dos de momento ¿Eh? No ¡Ojo, ojo, 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 ojo ¡Herbert! Sospechosísimo el Herbert Y tenemos a Eric Range Pase por aquí A ver, a ver Vámonos Vámonos, Eric Amigo Tiene aquí esto No debería haber nada al otro lado del brazo O sea, si hay uno de los lados, en el otro, no No debería Porque solamente puedes marcar una cosa Creo ¡Me cago en sus putas muertas! ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Del señor Blanco Pues es el primer susto gordo que me da Salvo el primero Que el primero no lo cuento Porque no fue ni aquí en la morgue Fue en lo del sótano Cuando haces lo del evento del sótano Me pegó un susto Me cago en su puta madre Le he visto ahí mirándome tan fijamente Me ha dado un mal rollo, tío Que te puede dar algo ¡No quiero! Déjame en par No voy a ir, ¿eh? No me interesa ahora mismo Hacer lo del sótano otra vez No me interesa ¡Qué puto susto! Vale Que no voy a ir pesado Dios mío Que no me quiero hacer lo del sótano otra vez Es que no quiero Como tiene uno que andar, ¿eh? ¡Anda! ¡Eh, canastón! Vamos, habéis quedado locos Que no quiero ir, tío Me lo tengo que hacer igual O sea, por cojones Me lo tengo que hacer ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Venga, sin miedo No, si no es por miedo Es que no quiero hacerme eso ¿Para qué? Si ya me lo he hecho 200 veces 1, 9, 7, 0, 4, 4 Venga, vamos Anda Te toca bajar igual Sí, ya Ya me he dado cuenta Mírale ¿Dónde está? Mírale ¡Hola! ¡Sí! Mírale Podemos ver un poquitín la cara Míralo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué idiota! La llave, la llave ¿Le tengo? ¿What? ¿What? ¿Había uno aquí de pie? No sé si lo habéis visto ¿Y ese? ¿Qué cipotes? ¿Me puede dar un susto así random? Espero que no, eh Espero que no Ah, bien Gracias, señora ¿Y esa me está mirando? Bueno, no la veis Mira cómo me mira ¿Me observa? ¡Ey! ¡Se le vuelve la cara a su sitio! A ver ¡Míralo! ¡Me observan, tío! Te quiere, dice No me había dado cuenta del detalle, eh Va a estar por ahí Sería la T doble con dos puntitos T tal, t tal, espiral Y la H Esta es Es un Cobos Vale ¿Y qué era lo otro? ¡Buenos días! Señora ¡Váyase a la mierda! ¡Váyase a la mierda! Y vamos a sacar a este señor Que lo vamos a examinar ahora mismo, eh Hacia ahí a dormir Cerramos Vamos a ver, señor Vamos a echarte un vistazo A ver qué tienes por ahí La misma esquina Son todos, ¿a que sí? ¿Ves? Y ahora verás cuando me gire, mira ¡Ah! Era él, eh Era él, el hijoputa Míralo Siempre tiene la marca en el mismo lado ¡Ay, qué susto! Me cago un totus tripas ¡Hala, vámonos! Esto no va a solucionar nada, Rebeca ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí Sí va a solucionar, sí Que te vas a ir a la verga, Lupe Eso es lo que va a solucionar ¡Hala, tira! ¡Arde, arde, hijoputa! Pa' adentro Cerramos ¡Hala, arde! ¡Oh! ¡Hola, amorcito! ¿Papá? ¿Cómo? Estoy aquí No pasa nada Estás a salvo Dios mío, papá Oye, oye, cariño Está todo bien Arruiné todo No, no, mi chiquita No te hagas esto Ya sufriste demasiado Si no hubiese sido como mamá No eres como ella, Rebeca Tu madre Se rindió mucho antes de morir Lo que me pasó a mí Fue el resultado de malas decisiones A las que lamento haberte expuesto Tú lograste cambiar tu vida Y estoy muy orgulloso de ti ¡Claro! Tú también cambiaste No sin haberte herido antes Cariño No te hagas esto No me recuerdes Así Yo No quiero olvidarte Si recuerdas esa noche Una y otra vez Solo recordarás el dolor Lo mejor de mí es tú, hija Y estaré contigo siempre Es que Te extraño tanto Todos los días A veces No sé dónde ir sin ti Lo sé Entiendo que no es fácil Pero sabes dónde ir Ya has encontrado el camino Hay almas que están sufriendo, Rebeca Pero puedes ayudarlas Puedes llevarles consuelo a los vivos Y ayudarlos a llegar a un cierre Y dejar que los muertos descansen Deja descansar a los muertos Rebeca Te quiero Papá Te quiero Te quiero Oh, qué bonito Logro desbloqueado Closer Get Rebecca Ending Es el final de Rebecca ¿Y por qué esto sale así? ¿Por qué? Ah, es ese ¿Cómo? ¿Cómo? Que salen créditos Y todo O sea Es el auténtico final Del juego Es el final Que dices El final Se acabó ¿No? Final S++ Bueno S++ Sería el auténtico final ¿No? Quiero yo entender Podríamos decir Bueno, 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 bueno ¡Anda! ¡Anda! Los créditos y todo A ver la música Se me he quitado los cascos Porque hace un calor Ah, no hay música Juaja La de siempre La música de siempre No lo voy a saltar Por si sale algo Vamos a verlo Los créditos Por lo menos Joder El final de Rebeca Tío Oye, me ha gustado Por lo menos Tiene ese último Esa última reunión Con su padre Podríamos decir Para despedirse Y todo eso Es bonito Han hecho un final Para lo turbio Que es el juego Han hecho un final bonito ¿Sabes? A ver Todos los personajes Y animaciones Han sido hechos Con herramientas De realusión Está bien Cyclone 7 Character creator Character Que lo digo yo Muy bien Final 5 de 5 No puede ser Sería 6 de 5 ¿No? ¡Ah! Este es el final 5 de 5 De mortuaria Sí están Pero escúchame ¿Y esto de aquí qué? ¿Está todo encendido En blanco? ¿Y entonces El final este Que se supone Que tienes que dejar Que te llegue La cordura a cero Para que te mate El demonio O te posea O lo que coño sea Mira Mira Las 5 lucecitas Todos los finales Pero no me han dado El logro De consigue Todos los finales No me han dado Ese logro No me lo han dado Me han dado El de consigue El final de Rebeca Será un final malo Sí No te digo que no Pero hay que hacerlo También Y claro Como se ha encendido Esta quinta luz Yo me creía Que el final este Que acabo de hacer De Rebeca Me creía que se era Aparte Que era como El sexto final No que era Oficialmente El final 5 de ¿Sabes? 5 de 5 Falta hacerse El otro El de eso Dejar que Que se te joda La cordura Y que te pille El demon Y hasta luego Lucas Solo falta hacer ese Y supongo que Al hacerte ese Y unirse a estos 5 Te dan ese logro No ha estado bien El final Es bonito Ya digo Dentro de todo Lo returbio Pues un final bonito Bueno Se despide de su padre Último reencuentro Y tal Ha estado bien Ha estado bien Faltaría hacer el otro Hay que hacérselo también ¿Eh? ¡Suscríbete al canal!